Creo que algunas veces es difícil, pero yo creo que cada uno tiene su rol de momento, ahora quizás me toca estar de suplente, pero en los próximos partidos puedo estar de titular, entonces creo que lo más importante es estar siempre listo para lo que viene y estar listo para el momento cuando yo quiero.